Muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y justamente acaba de nacer el bebé Giganotosaurus que estábamos esperando Me ha tomado de sorpresa porque realmente estaba apenas abriendo el programa de grabación Realmente no tenía pensado comenzar a grabar en este momento Solamente que estaba haciendo algunas cosillas y se me fue el tiempo Y de la nada pues entré al juego y se estaba rompiendo el huevo Abrí rápidamente el programa de grabación Y realmente lo importante es que ha nacido el bebé que estábamos esperando desde hace ya 12 episodios Y lo primero que tenemos que hacer rápidamente es sacar el alimento para dárselo y que no se muera Porque ya sabemos que los bebés necesitan mucho alimento Apenas tiene nivel, tiene buen nivel porque es la fusión de sus padres Y sus padres son dinosaurios de muy buen nivel Es nivel 221 y creo que cuando termine de desarrollarse va a terminar siendo más o menos de nivel 400 O sea que va a ser una verdadera bestia Y bueno tenemos ya es que me ha tomado de sorpresa porque les digo no tenía pensado comenzar a grabar en este momento Estaba por ahí haciendo algunas cosillas y de la nada pum O sea entré al juego y lo bueno es que me di cuenta antes de que pasara más tiempo y se me muriera o algo Pero la ventaja es que ya está con nosotros el bebé que estábamos esperando Y no sé es muy gracioso porque si se dan cuenta su cabeza es más pequeña que el cuerpo Esto se parece a uno, no sé si llegaron a ver una película y es muy vieja esta película Que se llamaba Terror bajo la tierra Era de unos monstruos que salían como del suelo que eran unos gusanos Se parece más o menos el color y la piel y la forma a esas bestias que salían Esa película me gustaba mucho, bueno las películas porque eran varias Y eran de unos como gusanos o cosas que salían de la tierra y se comían a la gente Y es como de terror la película, un toquecito de humor pero es más de terror Y bueno no sé me recuerda, este me recuerda a esos Pero lo importante y lo mejor de todo es que ya está con nosotros Es hembra, es hembra así que el nombre tiene que ser pues obviamente para una hembra Bueno desde ahora ustedes pónganme en los comentarios sus ideas de nombres Ya saben que yo siempre tomo las ideas que ustedes me ponen en los comentarios Para ponerle los nombres a los dinosaurios o a los animales que vamos domesticando En el capítulo anterior me dieron también un montón de ideas muy buenas que todas me las leí De hecho anoté varias pero aún no he decidido que nombre es ponerle a los galinimus Que domesticamos en el capítulo anterior, también al mamut Tengo ya una lista, tomé muchos nombres de los que me pusieron Pero tengo que obviamente seleccionar solamente tres Y obviamente este día pónganme en los comentarios el nombre para esta Recuerden que es hembra, no me vayan a poner nombres de machos Porque es una hembra y no sé muchachos estoy contento porque vaya Algo que no he tomado en cuenta es que va a tardar como 50 mil años en crecer Bueno saben que vamos a tener que utilizar muchachos pues vaya Pensé que no volvería a utilizar este aparato pero pues las circunstancias lo requieren A ver no voy a hacer que crezca como la anterior vez o eso espero Ya que intentaré utilizarlo de mejor manera haremos que crezca pero que no se vuelva adulto Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este aparato para que se desarrolle más rápido Y nos estemos esperando es que si lo dejo así como está en el juego Tardaría más o menos unos 30 episodios o 40 episodios en que crezca O sea sería una locura e incluso se nos puede morir Entonces lo que voy a hacer es subirle la edad pero le voy a subir poquito O sea si se dan cuenta nada más le puse poquitito Y se supone que esto no le debe afectar en el tamaño solamente en la edad Y tiene que desarrollarse más rápido pero no le pasa nada Y se supone que se tiene que desarrollar más rápido A ver seleccionar edad del bebé Y ahora le damos pues le voy a dar un poquito No le voy a dar hasta arriba porque eso hace que se vuelvan en adultos Solamente le doy aquí que se supone no debe de crecer No puede ser No puede ser otra vez Oh esperen 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 No puede ser Esperen que No esperen es que a ver No ha crecido por complejo A ver ya ha crecido mucho pero Pero a ver cuál es la buena noticia La buena noticia es que todavía no es adulto Y ustedes se preguntarán si pero ya es enorme No todavía no es adulto porque si se dan cuenta No tiene el tamaño de un giganotosaurus normal Sino que es un giganotosaurus adolescente Recuerden que aquí en el arc están los bebés Adolescentes y juveniles creo O joven o joven algo así Y después está Vean adolescente Ahí dice eh Adolescente giganotosaurus No ha crecido Es que así es la juventud Muchachos crecen Es que esto es como la típica frase de las películas Crecen y se desarrollan muy rápido Y otra vez Esto ya nos pasó el otro día con la hija de perrito Es que este aparato está mal Porque se supone que tú seleccionas la edad de los bebés Pero te los transforma inmediatamente en adulto Bueno este no es adulto Es adolescente Es que así es la adolescencia muchachos Tienes a tus hijos y de la nada se vuelven en adolescentes rebeldes Bueno vamos a craftearnos una montura Ah una montura pero espera 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 Creo A ver a ver a ver Bueno voy a hacer la montura pero Estoy intentando recordar Pero creo que no me dejaba ponerle la montura Ahorita revisamos Pero creo que no No se le puede colocar montura a los adolescentes Hasta que sean adultos Se pueden montar ¿Dónde está por cierto? Acabo de escuchar como que se estaba moviendo solo Eh a ver ¿Dónde quedó? Espera espera Que algo me tiró ¿Algo me tiró? ¿En serio? Como que Ah mira esa cola de ¿Qué está pasando? No sé ni que acaba de pasar ahí Pero algo como que un fantasma me tiró Es en serio eh A ver A lo mejor ustedes no lo notaron Pero algo me aventó No no era No era eso ¿Qué? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? No puede ser No me digas que ya se murió Ah no ya está Ya está Está allá abajo Está allá abajo ¿Cómo se bajó? Es que es un adolescente muchachos No tiene control Es que A ver Está en la etapa más difícil En la etapa Donde No respeta Y no sigue las órdenes Vamos a engancharnos por aquí Y está allá abajo Vean Y está como que ahí moviendo la pata No sé qué está haciendo A ver, a ver, a ver, a ver Es que Es una adolescente rebelda Y después se va a querer hacer un tatuaje Y no la voy a dejar Bueno yo no soy su padre Sus padres están en su hábitat De hecho ¿Sabe qué podríamos hacer? Podríamos llevarla con sus padres Para que aprenda Para que la mantengan a raya ¿No? A ver Nosotros somos como que los tíos Bueno yo no Pero perrito sería su tío ¿No? Usted A ver, a ver, a ver Espera, espera Vamos a concentrarnos Lo que pasa es que esto me ha tomado muy de sorpresa Y ese maldito aparato ya no lo voy a volver a utilizar Mejor acelero el tiempo Para que crezcan Y ya no uso el aparato Porque A ver Tenía dos opciones O acelerar el tiempo Pero me daba miedo Porque si aceleraba el tiempo Se le iba a bajar muy rápido el hambre Y se me podía morir O sea la comida Perdón Y mejor utilicé el control Pero ese control Pues realmente se sale de control Bueno ya después de esta tontería de broma Que acabo de hacer O intento de broma Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, 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 espera Eh, no, 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 tranquilo, tranquilo Ah, es que me estaba Me estaba atacando una ¿Una serpiente? No sé ni de dónde salió Pero la mataron las águilas Bueno no sé qué está pasando ahora Pero este A ver, a ver Vamos a concentrarnos un segundo Porque Es que así es la adolescencia muchachos Todo se sale de control Y no No somos muy conscientes de lo que hacemos Bueno yo no soy adolescente Ya soy un viejo Pero Bueno tampoco tengo 200 años Tengo 22 Jeje Pero Me refiero A que En la adolescencia pues A veces no sigues mucho las reglas O No No haces lo que te dicen A ver Vamos a dejar esto Y Primero voy a acomodar a mis águilas Que se salieron Porque me estaban atacando Los No sé No sé Creo una serpiente No sé qué diablos me estaba atacando O una No creo que era una hormiga ¿No? Bueno no recuerdo Pero voy a guardar a estas águilitas A ver ven acá Ven acá A ver A ver mensajero Ven acá Nos subimos Y lo que voy a hacer ahorita Después de dejar a las águilas Es llevar al giganotosaurus Con sus padres Es que no lo han visto aparte Necesitan ver a su hijo Porque yo soy como que ese doctor Han visto en las películas Cuando el niño Pues nace delicado de salud Entonces El doctor tiene que Como que Como que llevarlo a la incubadora Y lo alejan de los padres Por unos días Entonces es lo que ha pasado Y bueno Vamos también a llevarle A perrito Que a lo mejor A perrito le hace caso Y es que No me hace caso Como que se mueve solo Cuando le dije A seguirme Como que se movía solo No sé por qué Bueno vámonos Porque a perrito Se ve que si le hace caso Es que el perrito Es su tío Pero pues obviamente Todos respetan a perrito Perrito es como que El tío Pues no sé Amable El clásico divertido Que te Deja hacer lo que se te dé la gana ¿No? Además que te compra cosas Y todo Y bueno Perrito no tiene dinero Bueno No necesita dinero Ya sabemos que es un T-Rex ¿Por qué no viene? A ver Ven acá Acabo de ver No se me ha pasado De que acabo de ver Ahí un Raptor O una Raptor Que se salió Ya saben que luego Se buguean Y como que atraviesan las paredes Esto ya se los he enseñado Como le hacen En muchas ocasiones Pero Ahorita vamos por ella Pero lo importante Es presentarle A la cría Bueno Ni tan cría Pero a su hijo A los Giganotosaurus Señores Aquí les traigo a su hijo Se ha portado un poco rebelde Al inicio Y Ha crecido muy rápido Hace unos cuantos minutos Era un bebé Y ahora ya es un Pues todo un adolescente Todavía es un niño Es un niño Un niño adolescente O sea Es precoz Y Uff Está herido Porque todavía no se le sube Toda la vida Todavía Yo no se la puedo incrementar Porque no No es adulto Ni siquiera puedo montarlo No le puedo poner montura Y ahora lo que necesito es Traer a los padres Esta es la madre A ver Ve para acá Vamos a decirle a la madre ¿Y dónde está el papá? ¿Y dónde está el papá? ¿Y el padre? No me digas que se escapó Y Y dejó abandonado Al hijo A la mamá Y al hija Y a la hija Esto es como Las películas O en la vida real También Así pasa ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el papá? Que se escapó O sea Tiene un hijo ¿Qué? Mandarina ha sido asesinada Por un Por un trique ¿Cómo un trique Puede matar? Ah es que Ah mira Aquí está el papá Bueno Lo bueno es que Es responsable Y no se fue Aunque se ve que se quiere ir Es que como Teniendo un hijo Tan O una hija Pues tan rebelde Que no hace caso A los padres Pues este señor Ya está desesperado Aunque bueno Acaba de nacer prácticamente Es que así son los niños Eh Bueno No sé que ni que está pasando O sea Acaba de morir también Nuestra raptor Por un trique Creo que esto tiene que ver Eh Esto A lo mejor algunos no lo saben Pero con la actualización Que metieron el otro día Los animales salvajes Son más peligrosos Entonces a uno A un trique Pues puede ser más peligroso Que uno de los nuestros Pero no O sea Yo no le veo el sentido ¿Por qué un salvaje Tiene que ser más fuerte Que un Uno domesticado? O sea No le veo el sentido Al contrario Se supone que los domesticados El objetivo De tener los domesticados Es eso De que sean más fuertes Pero bueno Así están haciendo el juego Y Y bueno Seguramente Debe haber por ahí Algún mod Que cambie eso Pero Vaya O sea Eh Espera 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah que me está siguiendo He dejado A la hija Que siga al padre Y Y por qué me sigue Es que le di a la opción De seguirme Espera Le damos aquí Para que se queden quietos Mira está abrazando a su papá Es que A lo mejor algunos pensarán Eh Como por ejemplo La vez en la que vimos a Perrito Que estaba con su hermana Que estaban haciendo otra cosa Pero es que los T-Rex Y los Giganotosaurus Dan abrazos de esta manera Como tienen los brazos muy pequeños Tienen que dar abrazos Pues Eh Uno atrás del otro Jeje Esa es la manera en la que se abrazan los T-Rex Eh No vayan a pensar otras cosas Vean Oh mira Toda la familia junta Oh Pues mira Esto yo no lo programé así Pero ve Toda la familia ahora está junta Contentos Felices Y le vamos a quitar la montura al padre Para que tampoco se sienta aprisionado Que no se sienta con demasiadas responsabilidades Porque ahora ya tiene bastante con la hija Jejeje Pues yo Saben que estoy pensando Que la voy a dejar aquí Obviamente le voy a estar dando de comer Y seguramente termine de madurar Ahora Antes de hacer cualquier tontería Y cualquier cosa Voy a concentrarme un poco En que acaban de matar A una de nuestras Raptors Y Y fue un trique Que es lo que me parece más insólito Que un trique Haya matado A A una de nuestras Raptors Que eran de muy buen nivel Es que no entiendo Aquí está el cadáver ¿Qué pasa? A ver Si, si es el cadáver No puede ser Pobre Y perrito está enojado Eh Mira, mira ¿Qué dices perrito? Está hablando eh Está enojado Que quiere encontrar Al culpable Y Y cobrar venganza Fue asesinada Por un trique Pero no veo el trique A ver Tenemos No No tenemos la montura Eh Pues pobrecilla O sea La Aquí está Este es el desgraciado Desgraciada eh Porque es hembra Fue un Fue un lío Entre mujeres A ver perrito Tranquilo 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 Sé que estás enojado Pero De hecho es que O sea Perrito está furioso Eh muchachos Porque acaban de matar A uno de los nuestros A una de las nuestras Y A ver Sé que todos quieren Que perrito Se coma a esta trique Pero No lo vamos a hacer Porque tengo una mejor idea De qué hacer Con esa malvada trique Y bueno Primero lo que voy a hacer Antes que nada Es Eh A ver Tranquilo perrito Es que les digo Está furioso perrito eh Está cobrando Es que perrito es muy paternal Y cuida a todos Como si fueran sus hijos Eh ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a primero Eliminar el cuerpo El cadáver Vamos a levantarla Para que no esté aquí Y que no se sienta mal perrito Bueno Perrito aún así se siente mal Pero Aún así no queremos Que siga sufriendo Vamos a quitar esto A ver Esto es la única manera De hacerlo Tranquilo perrito Eh Es que Vean Se pone triste perrito eh Es que vean Está furioso Y quiere venganza Está ansioso Por matar A esa trique Aunque sabemos que perrito es pacifista Y Él antes que todo Respeta la vida de los demás Aunque bueno De vez en cuando se come Algunos otros dinosaurios Lo importante Es Lo que vamos a hacer a continuación Primero que nada Voy a dejar a perrito Allá arriba Y voy a traer Al quetzal Porque Ese trique O esa trique Va a recibir su merecido No se preocupen Pero como va a recibir su merecido Pues va a ser de la mejor manera Y va a ser Alimentando a la cría Esos raptors Por cierto No me he olvidado del raptor Que murió Para avisarnos del huevo Acuérdense de que Un raptor Se murió Y fue Gracias a ese raptor Nos dimos cuenta Que estaba ese huevo De hecho De no haber sido por ese raptor Ese huevo Y esa bebé Giganotosaurus Nunca hubiese nacido O sea Imagínense Y ahora Otro raptor Ha muerto Pero No va a morir en balde Va a servir para darle de comer Al Al adolescente Bueno Al bebé Es que Es que Le digo bebé Pero Ese maldito aparato No se porque Funciona de esa manera Es que yo vi en un video Que le dabas así Y no cambiaba de tamaño Pero bueno Seguramente son bugs Y errores que tiene el juego Junto con el mod Pero lo importante Es que Para nosotros Sigue siendo un pequeño Una pequeña Perdón Porque es hembra Es que se me olvida Y lo que voy a hacer ahora Es ponerla en agresivo Aunque no se Si como es adolescente Se los coma automáticamente O ataque sola No tengo idea Creo que cuando son bebés O jóvenes O adolescentes No atacan Esto A ver Es una teoría que tengo Pero Espero que no sea cierto Porque si no No le podría dar de comer Al igual que los demás Tendría que darle de comer Directamente en su inventario Que es ilógico Porque Se supone que siendo adolescente Pues ya mínimo Podría valerse por sí mismo Un poco Bueno A lo mejor no Porque cuando eres adolescente Pues todavía no te puedes valer Por ti mismo Aún así necesitas de tus padres Todavía no es Un adulto Todavía no puede comer solo Es que si se dan cuenta A los demás Les puedo venir Y lanzarles animales Animales Perdón Y se los comen Pero estos creo que no Bueno vamos a hacer el intento He dejado a todos Creo que En neutral O para que no se los coman De todas maneras Vamos a hacer la prueba De que si se puede Lanzarle un animal Un animal Es que estoy hablando mal Por cierto Si por ahí me confundo En algunas palabras Y todo Es porque como que también Aparte de que estoy grabando De noche Que ustedes se dan cuenta ¿No? Hay videos que Tengo una fluidez al hablar Y que no me equivoco En ninguna palabra Porque esos los grabo De día O sea día después de dormir Muy bien y todo Pero muchos episodios También los grabo en la noche Y muchas palabras Me confundo O las digo mal Pero bueno Eso ya como que también Le da su toque A los videos ¿No? El equivocarme con las palabras No sería un video mío O un video de Max Si no Si no me confundiera En algunas palabras O si no estuviera Si no estuviera con sueño Bueno vamos a llevarnos A la malvada trique Y va a recibir Su merecido muchachos ¿Y cómo? La vamos a dejar por aquí No, no, no ¿Qué? No puede Pues mira Ah es que ya sé que Se la comieron los padres Porque ellos después Le van a dar de comer A la hija Si, si, si Es que esto es como que Los padres primero tienen que Es que Todos los padres son así Siempre verifican Que es lo que van a comer Sus hijos Esto es como cuando también Se ponen a ver Que amistades tienen los hijos Y todo Para que no Estén llevándose O para que no tengan Amistades Malas compañías Pero bueno Vamos a hacer otro intento Porque a lo mejor Fue porque me ganaron Y me hice Es que Ni siquiera Ni siquiera lo había soltado Y se lo comieron ahí En las patas del Quetzal A ver voy a lanzarlo Por aquí A ver dónde está La pequeña Lo voy a lanzar Por aquí A este Y Ay no No se lo come No se lo come Y se lo va a comer El de Mira, mira, mira Cómo van Mira cómo van Mira cómo va La T-Rex Alpha Pues parece ser que Estos No comen Directamente De De los dinosaurios O sea No se los comen Pues eso me decepciona Porque me gustaría Es que Bueno, no es decepción Ya que Era Probable Por el tema De que es adolescente A lo mejor Ya cuando se vuelve adulto Pues obviamente Ya come por sí mismo Pero seguramente Es por eso De que como es adolescente No puede Pues no se No ataca A los enemigos Y creo que tampoco Atacó A las moscas Que me atacaron Bueno Luego vamos a hacer También pruebas Con los Con los Con los bebés O las crías Para ver si atacan Y todo Porque posteriormente Bueno, no es de que Posteriormente Sino que Ya en los próximos videos Vamos a tener Otras crías Y vamos a tener Crías de monos Eso es lo que nos hace falta Crías de monos Ya les dije Que yo quería Tener una cría De mamíferos Que es lo primero Que yo quería Pero Pues el destino Nos trajo primero A una Giganotosaurus Y si Realmente No come Por si mismo Y bueno Eso no importa Ya estamos de vuelta Muchachos He tenido que hacer un corte Porque por ahí Me estaba dando Algunos fallos El programa Pero Estamos de vuelta Y lo importante Y lo importante Es que La La Giganotosaurus Ya se encuentra Con sus padres Ha nacido muy rápido Ha crecido muy rápido Pero no se preocupen Porque le estaremos Dando de comer Todo el tiempo Y no va a ser La única cría Que vamos a tener Vamos a tener Posteriormente Más crías Oye Esta cama La cambiaron ¿No? Esta era muy diferente Antes Y ahora como que Es como que De dinosaurios Oye En la vida real Me gustaría tener una así Oye Está muy bonita La cama Ahí está Bueno Alex estaba diciendo Que vamos a tener Más crías Incluso crías de lobos Vamos a tener Un montón de crías Porque ya descubrí O bueno Ya sé muy bien Cómo hacer el tema De que nazcan más rápido Y de que se desarrollen Más rápido los huevos Pero ahora Lo que voy a probar Es algo que les había comentado Desde hace varios capítulos De qué es lo que pasaría Si le disparo Bueno No le estoy disparado Tranquilo Si se dan cuenta No le baja la vida Pero qué pasaría Si duermo a pie pequeño Con la casa encima Me han dicho muchas teorías Pero pues Las teorías no son nada Hasta que llega el momento De la comprobación Entonces Vamos a comprobar Qué es lo que sucede Al dormir a pie pequeño Y Quiero Oye 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 Quiero Qué pasó Qué pasó Oh mira Que no le pasó nada No le pasó nada A la casa muchachos Pues mira Una duda Resuelta Es algo que Muy pocos sabían Porque realmente Leí muchos comentarios En los que me decían Que se destruye Que no sé qué Pero acabamos de comprobar Que no le pasa nada O sea La casa sigue intacta Cuando se despierte Seguirá igual Me imagino que todo Lo que tiene dentro Todo debe seguir exactamente igual Y vaya Realmente no me lo esperaba Y Es que está muy raro Porque como que está todo enterrado Pues mira El juego me ha sorprendido A lo mejor esto anteriormente No pasaba Pero Vaya La verdad me ha sorprendido Y No sé Me he quedado impactado Con esto Pero bueno muchachos Realmente Este día va a ser un episodio A lo mejor un poquito más cortito Pero Lo importante Es que Ha nacido la bebé Que era prácticamente El objetivo de este día Es que realmente Me tomó por sorpresa El nacimiento Yo tenía pensado Comenzar a grabar Un poquito más tarde Y por eso como que A lo mejor el episodio Le corto unos minutillos A lo mejor dura lo suficiente Tampoco va a durar Dos minutos Y bueno muchachos La verdad Espero que les haya gustado Este capítulo Realmente Parece que ha pasado Pocas cosas Pero primero Ha nacido la giganotosaurus Hemos O sea nos ha muerto Una raptor Se ha vuelto Adolescente Y hemos Resuelto una gran duda Que es Saber que pasaba Si dormíamos a pie pequeño Con la casa rodante Y ya vimos Que es lo que sucedió Así que Espero que les haya gustado Este episodio Pónganme en los comentarios Sus ideas de nombres Para la giganotosaurus Y pues yo me despido Un saludo Y eso es todo Y eso es todo ¡Gracias!